Opositores envían a pseudonormalistas de Ayotzinapa a bombardear la sesión del Senado con petardos letales y de esta forma que no se apruebe la reforma a la Guardia Nacional. Te sorprenderá ver qué medidas tomó el presidente Gerardo Fernández Noroña para repeler a este grupo de porros violentos. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. La violencia en contra de los legisladores de Morena y la farsa de la oposición continúan. Pues ahora, en el marco de la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional, la oposición ha utilizado a supuestos normalistas para atacar de nueva cuenta al Senado y de esta manera detener las discusiones de esta importante reforma. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que los opositores ya no solo tienen a un grupo porril como lo son los pseudo-trabajadores del Poder Judicial, sino que ahora están utilizando la noble causa de los 43 normalistas desaparecidos para chantajearlos e inclusive infiltrar nuevos grupos porriles para atacar las reformas de la Cuarta Transformación. Y es que el día de hoy justamente se discutiría la reforma de la Guardia Nacional, que si bien sabemos es un paso importantísimo en el gobierno del presidente Andrés Manuel para garantizar la seguridad a lo largo y a lo ancho de todo México. Pues recordamos que por años ha estado armando esta Guardia Nacional y ahora es el último paso que queda para alejarla de la corrupción y darle un mando civil pero manteniéndola dentro del organismo de la Sedena. Y qué casualidad que justo cuando se vota esta reforma de la Guardia Nacional, los pseudo-familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegan al Senado escoltados por bloques de encapuchados y transportados en camiones de superlujo, considerando que esta gente supuestamente no tiene dinero y vienen de comunidades muy pobres. Pues como vemos en la pantalla, este grupo de encapuchados llegó a la Ciudad de México y como si se tratase de un ejército de guerrilla, comenzaron sus ataques a la sede legislativa. Es decir, algunos de estos normalistas vendieron su tragedia a los mismos quienes desaparecieron a sus hijos y amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! Así vemos claramente cómo es que este pequeño grupo de normalistas está siendo chantajeado y controlado por la misma gente que desapareció a sus compañeros y familiares de estos chicos. En su mayoría ni siquiera son normalistas, sino grupos porriles contratados para hacerse pasar por estudiantes. Según ellos, es peligroso para el país empoderar a una institución que viola los derechos humanos como lo es supuestamente la Guardia Nacional y que no rinde cuentas a nadie. Pero pruebas de estas violaciones a derechos humanos vaya que no han presentado y hasta la fecha no hay un caso que se pueda decir que es equiparable a la situación que vivieron los estudiantes en Ayotzinapa, que si bien sabemos, es una situación propiciada por los gobiernos neoliberales a los que ahora ellos están defendiendo. Y también vimos cómo es que su líder, el vividor Bidulfo Rosales, ha sido el encargado de negociar con la ultraderecha para utilizar a sus chavos en contra del gobierno, tal y como lo hicieron hace un par de meses violentando las puertas de Palacio Nacional. ¿Alguien nos puede decir en qué más trabaja este señor además de utilizar el movimiento de los 43 echándolos a perder para sacar raja política y económica? Como a la derecha, son una minoría que quiere imponerse sobre la mayoría que avala la reforma a la Guardia Nacional. Y es que por el otro lado, justamente el presidente del Senado, Fernández Noroña, ya se había adelantado esta situación. Y como vemos en la pantalla, giró esta orden para que al Senado lo blindara la policía de la Ciudad de México y también cercaran todo el perímetro del Senado para que nadie que no fuese trabajador de esa sede legislativa o senador pudiese entrar a este edificio legislativo. Pues él sabía perfectamente que esta gente se iba a presentar y que al igual que los pseudo trabajadores del Poder Judicial iban a utilizar una causa noble para tratar de dinamitar de nueva cuenta estas discusiones en el Senado. Sin embargo, ¿dónde estaba la policía para detener a estos chavos que son supuestamente normalistas? Los mismos que lanzaron petardos y que inclusive hirieron en un ojo a una senadora morenista al interior de la Cámara Legislativa. Y es que esto no es cualquier cosa, ciudadanos. Literalmente, estos grupos porriles están atentando contra el Estado mexicano y contra un poder de la Federación. Algo nunca antes visto en este gobierno e inclusive en gobiernos pasados, donde ya sabemos que a la más mínima provocación ya tendrían a más de mil granaderos encima y golpeándolos hasta el cansancio. Algo que en este gobierno nunca hemos visto y que por el otro lado hemos visto cómo es que hay tanta libertad que hasta estos personajes pueden darse el lujo de venir a literalmente bombardear esta sede legislativa del Senado de la República. Pues vamos a escuchar rápidamente a Fernández Noroña recriminando este ataque cobarde de nueva cuenta a la bancada del PAN, los cuales festejaron que se haya tomado el Senado hace unos días y que ahora estuviesen literalmente bombardeando esta sede legislativa. No he escuchado a un solo senador de la oposición condenar la toma violenta de esta Cámara de Senadores. La celebraron, la alentaron, la justificaron y pusieron en peligro a todas las senadoras y senadores de la República. Son unos irresponsables y se los reclamo con toda firmeza y con toda energía. Quiero informar a esta Asamblea que la información, valga la redundancia inicial, sobre los petardos lanzados al interior del inmueble era que solo había habido algunos daños materiales. Lamentablemente no es así. Aquí la senadora Lucía Transviña, que tenía abierta su ventana, recibió los efectos de una de las explosiones, se le lastimó el ojo derecho, se le alteró la presión, se le tuvo que poner oxígeno y la compañera Lucía Transviña es de una pieza que está atendiendo desde su oficina a la sesión y estará presente en las votaciones y en toda la discusión de la ley de Guardia Nacional. Así es, ciudadanos. No es por la marcha del 2 de octubre, ni mucho menos por la desaparición de los 43 normalistas. Se trata de un pequeño grupo liderado por un títere de la oposición que ahora ya crearon su propia guerrilla en nombre de estos estudiantes de Ayotzinapa. Pareciera que nunca vamos a dejar de escuchar de estos pseudonormalistas que a pesar de que el presidente Andrés Manuel les ha dado respuestas claras sobre el hallazgo de los desaparecidos, siguen alegando que no se les ha dado una respuesta satisfactoria. Sin embargo, pasándonos al tema legislativo, vemos cómo es que claramente Morena vuelve a tener y a repetir la mayoría calificada en el Senado de la República, pues el senador Miguel Ángel Llunes ha confirmado entre líneas ya votar a favor de todas las reformas constitucionales que tenga Morena, puesto que como vemos en la pantalla, a este personaje el partido de Morena le ha otorgado la presidencia de la Comisión de Seguridad en el Senado de la República. Dicha presidencia de comisión le correspondía directamente a Morena por ley, pero qué casualidad que ahora la alianza de Morena, PT y Verde estén cediendo este espacio justamente a Miguel Ángel Llunes, como si se tratase de un premio o un aliciente para que siguiese en el movimiento de Morena. Un mensaje clarísimo para la oposición que deja entrever que tarde que temprano este expanista va a formalizar su entrada a la alianza, ya sea en el partido verde o en el partido de Morena. Pues vamos a escuchar cómo es que este personaje confirma entre líneas votar en favor de todas las reformas que proponga Morena, incluida esta reforma de la Guardia Nacional. Y también veamos cómo es que sus mismos excompañeros de partido confirman que ya no cuentan con el voto de Miguel Ángel Llunes para ir en contra de estas reformas de la 4T. ¿Cómo fue que le invitaron a la comisión de justicia? Bueno, me invitaron y yo con mucho gusto voy a participar como secretario. ¿Se dice que es a posición senadores de Morena? Sí, me invitaron como una posición de ellos, pero eso no significa que esté todavía en la bancada. Ya con Miguel Ángel Llunes Márquez no cuenta el PAN en ningún momento, ¿verdad? Para votos a favor. No, bueno, es más que claro. Hoy ya es secretario en la comisión de justicia. No contamos con él. Acción Nacional está firme y vamos a seguir levantando la voz para defender a México. Y pues sí, ciudadanos, así vemos claramente cómo es que tanto Miguel Ángel Llunes como los senadores del PAN ya dan por hecho que todas y cada una de las reformas constitucionales constitucionales se van a pasar de forma fast track tal y como lo hizo la reforma al Poder Judicial hace apenas unos días. Es decir, las 19 reformas que restan de este paquete enviado por el presidente Andrés Manuel y la doctora Claudia Sheinbaum van a ser una calca de la reforma al Poder Judicial legislativamente hablando. Se van a proponer en el Pleno de la Cámara de Diputados y en menos de una semana se van a aprobar y a publicar en el Diario Oficial de la Federación una tras otra. Pues serán bastantes meses que veremos cómo es que todos los días se aprueban estas reformas pero por el otro lado también veremos cómo es que todos los días la oposición manda a sus nuevos grupos por riles para tratar de reventar estas sesiones en todos los congresos ya sea Cámara de Diputados Cámara de Senadores y Congresos Locales. Así es como quisieron hacerlo con esta reforma a la Guardia Nacional pero la fracción parlamentaria de Morena les hizo un madruguete a estos panistas y les adelantó la discusión y votación de esta reforma para que el mismo día de hoy en la noche se apruebe esta reforma a la Guardia Nacional lo que significa es que los opositores se quedarán esperando que mañana fuese la discusión y que mañana mismo atacaran sus grupos por riles. Vamos a escuchar rápidamente cómo es que estos panistas les suplican a la fracción parlamentaria de Morena que pospongan la discusión para mañana en la mañana de la reforma a la Guardia Nacional para de esta manera reorganizar a sus grupos de choque y tratar de tomar el Senado de cualquier forma. Vamos a escucharlo porque es verdaderamente cómico ver cómo es que la oposición se arrodilla ante la fracción de Morena. Ya plantearon desde la mesa directiva este asunto de que no se legisle hoy la Guardia Nacional sino hasta mañana y obviamente les dijeron que no. Fue lo que planteamos como acción nacional el término vence hoy a las nueve de la noche de la publicación son veinticuatro por reglamento que le estamos pidiendo que sea mañana en la mañana que nos arranquemos a las nueve de la mañana y que sea todo el día esta discusión para que pueda ver México lo que está pasando y dos en la noche obviamente es más inseguro que vengan manifestantes y por la seguridad tanto de los policías de los mismos manifestantes de las senadoras de los senadores y de todos los trabajadores del Senado queremos que no pase absolutamente nada y es más seguro que de día con el sol podamos llevar la sesión. Y pues sí ciudadanos los planes de la oposición se ven diezmados de una o de otra forma están abrumados porque en primer lugar se les viene encima muchísimas reformas constitucionales que ya eran bastante requeridas desde el comienzo del sexenio del presidente Andrés Manuel pero que sabemos que desgraciadamente habían sido detenidas porque Morena no contaba con la mayoría calificada en ambas cámaras y de igual forma tenían en contra al poder judicial pero ahora que tenemos mayoría no vamos a dudar en aprobar estas reformas día y noche y poner a trabajar de esta forma a los diputados y senadores hasta el cansancio porque la cuarta transformación no va a descansar hasta ver un México más próspero y de esta manera ver cumplido el sueño del presidente Andrés Manuel que a pesar de que ya no esté al frente de la presidencia de México será toda una realidad ¿ustedes cómo ven la situación ciudadanos? ¿qué les parece la buena noticia que significa la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional? ¿ustedes creen que vayan a atacar de nuevo estos grupos de pseudo normalistas? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues buenos ciudadanos toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y ya saben si les gustó el video por favor dejen su like comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República de igual manera los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como la Cuarta República y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video hasta luego tась tenni i i u tffff e i u i i